Hola estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy en el canal Having Fun With Juan. Para hoy, como saben, tenemos un tema interesante, este es el título de la unidad, este es el título de la unidad. Be healthy, estar saludable. El día de hoy chicos estamos tratando este tema, reconocer y nombrar problemas de salud. Así que empecemos. Ok students, this is the lesson, lesson three, I have a headache. Ok, esta es la lección chicos, tres. El título es tengo un dolor de cabeza o dolor de cabeza. Ok, we are working on two pages for today. Estamos trabajando en dos páginas por hoy. Activity one, look, listen and point. Ok, mira. Escucha y señala. These are different health problems. So we are going to listen to this audio and then we are going to repeat each health problem. Ok. Estos son diferentes problemas de salud, así que vamos a escuchar cómo se pronuncia y luego repetiremos. I have a headache. Audio eight, page twenty four. Activity one. Look, listen and point. A headache. A toothache. Fever. A sore throat. A cold. A stomachache. A backache. A broken leg. A backache. Very good. Very good, students. After doing this activity and remember, you should repeat each health problem. Después de hacer esta actividad y recuerda que tienes que haber repetido cada uno de estos problemas de salud. Ok, let's do it quickly. Hagámoslo rápido. A headache. A toothache. Fever. A sore throat. A cold. A stomachache. A backache. A broken leg. Ok. Ok. Good job. Next activity. What's she doing? Look and say. ¿Qué está haciendo ella? Mira y di. So you are going to listen to me, then you will repeat this dialogue. Ok. Vas a escucharme y luego repites. What's the matter? What's the matter? I'm sick. I'm sick. I have a stomachache. I have a stomachache. Oh, that's too bad. I hope you get better soon. Oh, that's too bad. I hope you get better soon. Very good. Ok. Now you should repeat it. Ok. No olviden que tienen que repetir después de mí. Ok. This is a short dialogue between two students. Este es un diálogo muy breve entre dos estudiantes. Ok. Dice, ¿qué es lo que pasa? Estoy enfermo. Tengo dolor de estómago. Oh, eso es tan malo. Espero que te mejores pronto. Ok. This is the short dialogue. And this is the first part of the class in having fun with Juan. Ok. In the next video, I'm going to explain the next and final part of the class. En la siguiente parte, explicaré más actividades de esta clase. Ok. See you in a few minutes later. Nos vemos en unos minutos.